En un recodo de la vieja calle Iniesta Vivo entre luces, cuadros y cometas Un flexo derretido en mi corazón Y un halo en una maceta Poeta sin pretensiones ni cadenas Busca mujer para pasar la primavera Con los días y sus noches Sin cacerías ni reproches Desata el aire, llévame lejos Delante el agüita que me corre por dentro Juntame el ruido que todo me lo niegas Búscame un sitio caliente entre sus piernas Que acoja mis temores En las frías tentaciones Desata el aire, llévame lejos Delante el agüita que me corre por dentro Ciudad de luz, los semáforos dilitan La soledad se desangra en las oficinas Bajo los trazos de aquí Nuestros cuerpos se asimilan Desata el aire, llévame lejos Delante el agüita que me corre por dentro Básate el aire, llévame lejos Másate el aire, llévame lejos Esa caer el aire, llévame lejos Delante el agüita que me corre por dentro Quiero escapar, llévame lejos Quiero escapar, llévame lejos Quiero escapar, llévame lejos Quiero escapar Amén.